Muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta edición de Liga ITV, el programa de la Liga de Fútbol de Inmaculada, donde vamos a estar una hora en vivo para toda la ciudad y alrededores mostrándoles lo que fue la mejor de la jornada, donde ya veremos imágenes de campeones, una jornada a full. Y bueno, no voy a estar solos acompañándolos, sino me encuentro con mi hermano Daniel y próximamente mi hermano Javier, que lo vamos a traer también en un programa a conducir. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, qué noche calurosa. Nosotros acá en estudios, de decir televisión, estamos bastante confortables, pero la verdad es una noche difícil. La gente que nos acompaña desde su casa, encerrados, bueno, les agradecemos que nos sigan del otro lado martes a martes. Vamos a comenzar el primer bloque con la zona sub-19. Para hablarles un poquito, la gente que no está tan familiarizada con la Liga. Les explicamos que básicamente este último torneo contó nuestra Liga con una zona A, que sería la primera división, y con cinco zonas B, diferenciadas fundamentalmente por edades. El programa anterior vimos cómo se coronaba campeón el equipo de Bono de la zona sub-23. Hoy, en el primer bloque, vamos a mostrar quién fue el campeón de la zona sub-19, la zona inmediatamente inferior en edad. Pero antes vamos a mostrar los subcampeones de cada una de estas zonas en el video. Zonas que debutaron en la Liga a partir de este año. Son dos zonas que arrancaron a partir de julio en esta Liga. Son más de 50 equipos que se agregaron a mitad de año. Bueno, vamos a ver el video de quiénes fueron los subcampeones de las dos respectivas zonas. Si nuestro director nos pone en imágenes. Bueno, ahí veíamos. El tema fue el siguiente. Jugaba el segundo contra el tercero. El segundo era Deportivo Rústico contra el tercero La Vagancia. El que ganaba, se coronaba subcampeón de la zona sub-19. Vemos gente de Deportivo Rústico que realmente llenó la tribuna oeste del complejo Santa Fe Fútbol. Sí, de Deportivo Rústico. Ahí vemos imágenes. Deportivo Rústico. Y verde. Son los, claro, los de remera negra con una línea transversal verde. Los chicos de la balancia, de remera azul, pantalones blancos. Hoy veíamos la jugada destacada del arquero. El primer horario de Santa Fe fútbol fue jugador de segundo. La verdad que un calor impresionante el día sábado. Mucho bien. Nuestra cronista creo que prometió que iba a llevar la malla para el próximo sábado. Si vuelve a hacer este calor. Se ríe de fondo. Ahí vemos los chicos de la Vagancia, cómo festejaban el segundo puesto conseguido por la victoria de 1-0 frente a Deportivo Rústico. En la otra categoría, en la sub-23, se enfrentaba a Brancancha con Don Bosco. Don Bosco, un equipo que... Don Bosco que lo vemos de imagen de camiseta azul y celeste. Perdón. Azul y rojo. Los chicos de Don Bosco que... Se le escapa al arquero. Por suerte, el travesaño lo ayuda a que vaya a córner y que no reciba los retos de los compañeros. Le decía, tuvieron muchos jugadores lesionados sobre los últimos dos o tres partidos, lo que le impidió alcanzar el primero o el segundo puesto, porque la verdad tenían un equipazo. Ahí veíamos cómo finalizar. Abrancancha ganó 2-0 a Don Bosco. Lo veraron en el sub-campeonato. Hablando también de la sub-19, para destacar también que el goleador de la zona fue Augusto Deltín, del equipo antidoping, seguido por Gabriel Marengo, del equipo de los churros. Buena Bocha fue finalmente quien logró el campeonato de la zona sub-19. Lo logró realmente de una forma increíble, superándolo por prácticamente 12 puntos al segundo. Ya había sido campeón hace tres o cuatro fechas. Este sábado... Realmente es de destacar también la cantidad de goles a favor, que tuvo, bueno, tuvo 52 goles a favor en estos torneos cortos que había que buscar en el historial si realmente un equipo se asemeja a ese marcador. Y no es que tiene un goleador, sino que hay varios jugadores. Hay creo que 5 o 6 jugadores que tienen 5 o 6 tantos cada uno. O sea que está muy repartido, es un equipo muy parejo, no tiene grandes figuras destacables, sino que conjuntamente como equipo, la verdad dan una imagen muy firme y vamos a ver el torneo que viene en la nueva zona Serie 1, qué tal se manejan con los otros campeones de la zona. Todo lo que sea información de la Serie 1, así como quedaron las tablas de resultados, posiciones y demás, pueden verlo en la página oficial de la Liga, que es www.ligai.com.ar Y bueno, si quieren mandarnos mails al programa y comentarios, estamos con el correo abierto, es tv.ligai.com.ar Y en la zona sub-23, habíamos quedado... Hizo buena campaña ya mientras hablábamos del segundo y tercero, como habíamos visto recién en imágenes, pero Faison realmente llegó a un cuarto lugar y es de destacar esta campaña. La verdad, los chicos de Faison estuvieron a punto también de entrar en zona de definición, mostraron en varios partidos muy buena performance. Siguiendo con lo que le decíamos del azul-19, vamos al compacto de Buenagocha campeón. Este sábado festejaron de esta manera. Siguiendo con lo que le decíamos del azul-19, vamos a ver cómo lo hablábamos cuando hablemos de este video. Cuanto que... Siguiendo con el Siguiendo con la ¡Gracias! 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 Ahí veíamos el video de los chicos de Buenagocha, campeones legítimos de punta a punta de todo el torneo, un equipo que realmente dentro y fuera de la cancha fue un ejemplo. Nunca pidieron un horario, nunca pidieron nada, siempre ellos fueron, jugaron, jugaron al fútbol de la mejor manera y así les fue. Para nombrar algunos, Emiliano Mariano, Diego Duarte y Nico Ordoñez fueron los principales goleadores de este equipo, causó la sensación dentro de la zona sub-19. La verdad que un comportamiento ejemplar entre los nuevos equipos, no quiero entrar en estas nuevas zonas. Seguimos con el programa, antes vamos a una tanda y les recordamos que si son del Ceneis y no precisamente del equipo de Carlos Ischia, se queden porque está la gente de la base con nosotros para hablar de su campeonato. Ya volvemos.